Hola, muy buenas tardes amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con los artistas que cantarán en la gala de los Grammy 2016. La Academia de la Grabación anunció este miércoles que la cantante británica Adele Kendrick Lamar y The Weeknd formarán parte de las estrellas invitadas al show que será el 15 de febrero en Los Ángeles. La intérprete de Hello ha ganado 10 gramófonos dorados en su carrera y estará postulada para el 2017 con su más reciente álbum porque 25 salió publicado luego que se anunciaran los nominados para este año. Lo que sí podemos tener presente es que Lamar destaca entre los favoritos de esta edición con 11 candidaturas. Y seguimos con malas noticias para los fanáticos de la película Star Wars porque Disney retrasó el estreno del capítulo número 8. Luego del éxito que ha logrado el despertar de la fuerza, el siguiente capítulo no podrá ser estrenado el 26 de mayo del 2017 como habían anunciado. En un comunicado la compañía hizo oficial que la continuación se estrenará el 15 de diciembre del 2017. La medida se repite y funcionó para la última película que se convirtió en una de las más saquilleras de la historia, por lo que es probable que esta decisión no sea coincidencia. Y Taylor Swift aprovechó la semana de la moda en Hong Kong para hacer el lanzamiento de su nueva línea de ropa. La estrella del pop tiene una nueva marca y se trata de una línea de ropa para el mercado chino que incluye piezas como crop tops, vestidos deportivos, franelas y monos estampados con su cara, nombre y letras de sus canciones. Taylor no quiso utilizar el año de su nacimiento y título de su más reciente gira para evitar que fuera relacionado con el año de la represión en la región. Esta colección es propiedad de Heritage 66 y han reportado que lo que va en ventas es fenomenal. Y seguimos con el actor George Clooney quien se suma a las críticas contra la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Tras las opiniones sobre la posibilidad de racismo en los premios Oscar se siguen sumando las celebridades que cuestionan la diversidad racial en las nominaciones, que por segundo año consecutivo no incluye actores negros. Clooney en una entrevista aseguró que la Academia debe mejorar al respecto y reflexionó cómo los afroamericanos se han vuelto minoría en películas de calidad, así como recordó los cambios relacionados a las mujeres, porque en estos tiempos si son mayores de 40 años tienen más complicado un papel principal. Finalmente para el actor todos merecen una justa reivindicación. Así llegamos una vez más al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.